Hola, buenos días. Me llamo Nacho Lloret, 10 de Ribera, y he venido a inaugurar la exposición de Sorolla para el Día de los Discapacitados. Y en este caso, he elegido un cuadro que me ha parecido correcto por estas fechas de Navidad, que es el siguiente. Y de este cuadro me gusta mucho porque está la familia reunida, la madre con los dos hijos, con las dos hijas y un hijo, esperando el Día de Reyes. Y este cuadro para mí es la familia que yo he tenido ocasión de tenerla. Y ahora están mis hermanos y mis sobrinas y algunos tíos. Os invito a que vengáis a ver la exposición, que es muy interesante. Y os gustará y os motivará como a mí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!